Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Que tenga miedo, que se compre un gato o un perro prieto. Ok, ahí está disponible el teléfono. El teléfono y el pueblo, números en pantalla. Como decía nuestro compañero Roberto Tineo hace un momentito, en el momento que íbamos a pausa. Ese grupo de periodistas que se fue con Luis Abinadera Washington a recibir ese reconocimiento de ese grupo de lobistas. Es el mismo grupo que se fue con Danilo Medina a China. Recuerdan, es el mismo grupo que viajaba de manera constante a Brasil, a la sede central de Odebrecht. Ese grupo, Martín Esposo, Percio Maldonado, Roberto Cabada. Ese grupo de tígueres acompaña a todos los presidentes. Son personalidades, socios. Ese grupo de tígueres lo que se están es buscando un ajá de cuarto. ¡Hola! ¡Habla! Personalidades. Adelante, habla con un hombre. Tira para adelante. Una persona que se encargue de la conducta de la persona, que analice esa foto de Luis Abinadera. Ese hombre tiene una cara, mire. ¿Pero cuál de las fotos? ¿Cuál? La foto. ¿Dónde está recibiendo? Cuando está recibiendo el premio. Póngame la foto, señor director, cuando está recibiendo el reconocimiento. Póngala. Y hace gracia, y ese hombre sonríe como debe sonreír. Pero es que esa es la sonrisa de Luis Abinadera, hermano. Esa es la de él que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué dedo briquito más arriba? ¿Le quieres fabricar una sonrisa a Luis? Esa es la de Luis, tranquilo. ¿No te gusta Luis? El presidente de doble cara. Estás en todo tu derecho. ¿Cómo era más el presidente de doble cara? ¿Qué es eso? ¿Esto es lo que él quiere? ¿Que el presidente qué? Que lo es de doble cara, dice José García. Él lo que quiere decir es que el presidente de la república no estaba conforme porque lo engañaron. Eso era lo que quería decir. El presidente no lo engañaron. Él fue a eso. Saludos, saludos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Habla duro, gradúate. Oiga lo que le voy a decir. Yo soy taxista. Yo soy de aquí de Santiago y me toca viajar a diferentes puntos de la República Dominicana. Ajá. Y he visto como en Villa Altagracia, en San Francisco, en Bonao, La Vega, Puerto Plata, Gualete, La Isabela y diferentes puntos del país. Esta gente del PRM tiene vallas y que se está trabajando en carreteras, caminos vecinales y tienen aparato parado por donde quiera. Óyeme, y no están trabajando, no están haciendo absolutamente nada, engañando al pueblo. Manda fotos de todo eso. Engañando a la gente. En ese recorrido. Yo te voy a mandar. Manda, manda, manda fotos. Pues yo te voy a mandar la foto y así mismo tienen a Santiago entero y no me canso de llamar a este programa que están escuchados. Manda fotos. En la República Dominicana y en el mundo. Manda fotos. Así mismo tienen a Santiago abandonado. Te queremos, te queremos. Manda fotos, manda fotos. Pero Santiago no está abandonado porque Santiago le están haciendo un bono real y un teleférico. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Yo quisiera saber cuál es el afán de Rafael La Paz de que lo inscriban en la boleta, la boleta electoral. Él tiene derecho a pirar, maestro. Hermano, y defender su posición. Tienen que analizar cuál es el artilugio, qué es lo que está haciendo el gobierno para impedir desde el Tribunal Superior Electoral que inscriban a Rafael La Paz. ¿Tú sabes por qué no lo quieren inscribir? ¿Por qué? Porque en las elecciones pasadas ese muchacho sacó con un partido nuevo 85 mil votos. ¿Está entendiendo? Pero es un líder en esa circunscripción número uno en la capital. Y qué raro que Leónel Fernández y Fuerza del Pueblo no han hecho una rueda de prensa para defenderlo. Hermano, él tiene todo el derecho. Pero está bien. Y fue una reserva que le dio el partido, Fuerza del Pueblo. Pero a Fuerza del Pueblo que pelee eso, que siga peleando eso en la Tribunal Superior Electoral. Pero el Estado no va a bloquear eso, ¿pa' qué? El Estado no, el gobierno. El gobierno, ¿pa' qué? El gobierno. ¿Dónde? El gobierno. ¡Hola! Pero en el show de me llora dice que Rafael Pava para el PRM. Cogía ahí. Cogía ahí. Cogía ahí. De político no hay nada seguro. No, aquí no se puede creer de político. De político está hoy y un día y mañana hay otro. Ajá. El que hizo Abel Martínez fue Leónel y ahora está de frente, en contra. No, pero que Abel Martínez se quedó en su partido, soy yo, el que se fue fue Leónel. Él se quedó en su partido. ¿Por qué se fue fue Leónel? Él se quedó en su partido. Pero él tiene razón, él tiene derecho. Pero venga acá. Porque yo te quiero decir que porque uno está aquí, otro allí, otro allí. No, eso es político. No, eso no es político, eso es rastrería y transfugismo. Se irá Rafael Paz del PLD. Digo, de Fuerza del Pueblo. Ya él se fue del PLD, de Fuerza del Pueblo, que se vaya donde quiera. Él tiene su liderazgo ya. ¡Habla! ¡Hola! ¡Villamella dice! ¡Dime! ¡Diga, Villamella! ¡José! ¡Dígame! ¡David! ¡Ajá! No por mí ni por mucha gente que entiende la dinámica del programa. Pero aquí yo tengo un salón donde hay muchos jóvenes que le pongo el programa todos los días. Gracias. ¿Qué sucede, David? No por estar bien que es una dinámica muy bien tramada. Pero al José discutir tan fuerte, con unas razones, los muchachos se quedan. ¡Ay, mira qué hablador de David! ¡Hablador yo! Yo no he dicho una cosa aquí que sea mentira, Villa. Ni yo tampoco. Yo no invento. No hay necesidad. Aquí no hay invento. Dime cuál ha sido la mentira, Villa. Que te la voy a refutar ahora mismo. Pero Villa, ¿cuál es la mentira? Enséñales. Enséñales. Y dime cuál es la mentira para decírtela, para sacarlo de dudas. No hay mentira, sino que está diciendo unas propuestas claras y todo lo desmienta. No, no, no. Pero que no es que desmiente. Es que lo que yo desmiento, lo desmiento con pruebas. Sí, pero usted me está diciendo que lo que yo le acabo de decir de ese grupo de lobistas, lo tienen que decir los periodistas que fueron invitados. No, yo te voy a decir que lo que hay. Para eso fue que lo invitaron. Señor director, ponga. Para eso los invitaron. No, no, no. Póngase el... Para eso los invitaron. Póngase la foto que le envié, que le envió una foto a usted. No, esa no. La foto que yo le envié. Yo le envié una foto a usted para que ustedes entiendan por dónde comenzó eso. ¿Y qué se dijo claramente desde un principio de ese tema? Hermano, dijeron que fue la OEA. No dijeron que era la OEA. Dijeron que era en la OEA. En la OEA que se iba a hacer. No que era la OEA que iba a entregar el premio. Hermano, hermano. ¿Usted tiene la foto, señor director? Hermano, querido. Hermano, querido. En todas las redes sociales. Pérese que le voy a enseñar ahora mismo. Afines al gobierno de Luis Sabinader. Oiga, señor. Le dijeron al país que la OEA estaba reconociendo a Luis. Oiga, señor, lo que dijeron los medios de este país. ¿Cuáles medios? Oiga. Mencione los medios. Ah, míralo ahí. Mencione. El presidente de la República, Luis Sabinader. ¿Cuál medio es ese? ¿Usted tiene el momento, punto, eh? No. El presidente de la República, Binader, llegó la noche de este martes a esa ciudad donde recibirá la organización. Oiga bien. Recibirá en la organización de Estados Americanos, OEA. Va a recibir en la organización el premio de liderazgo en las Américas. Y participará como orador. En la conferencia anual de ese organismo hemisférico. Pero del organismo que va a entregarle, que es la organización. José. Pero por Dios. Hermano. Espérate. No trates de tergiversar. No, no, no. No lo voy a tergiversar. Todo el mundo sabe. Es que no hay que tergiversarlo. Lo está tergiversando ahora mismo. Pero es que la información está ahí. Por ejemplo, mira la otra información que a mí me llegó. A Binader llega a Washington donde recibirá en un salón de la OEA el premio de, ¿cómo que se llama la compañía esa? Charmance Award. Entonces, no está diciendo que el presidente va a recibir un premio de la OEA, sino que va a recibir en una de las instalaciones de la OEA un reconocimiento que le va a otorgar una empresa. Yo le estoy diciendo el manejo mediático. La institución. Por eso comencé diciendo. Pero es lo que te estoy diciendo. Que fue un manejo mediático del gobierno. Yo le estoy diciendo que fue la OEA. Le estoy diciendo que ellos le dieron un manejo institucional a una vaina particular del presidente. Oye esto. Recibe reconocimiento por su liderazgo en la región de una institución en los salones de la OEA. Que no era la OEA que estaba entregando el reconocimiento. Que lo prestan o lo alquilan. Ah, yo no sé. Que la OEA lo presta o lo alquilan. Yo no sé qué relación. Porque ellos tienen un centro de festejo. Tendrá la compañía ahí dentro o la institución que ellos representan. Para que le cedan un salón de la OEA. Ahora, ¿estaban en el salón de la OEA o no? José. Pero es la pregunta que yo hago hoy. Hermano, usted no puede tratar de desmontar. No, yo no estoy desmontando. Lo que la presidencia de la república montó. Espérate. Yo no estoy desmontando. Yo tengo. Usted está tratando de desmontar. Lo mío es probable. Lo que el gobierno montó. Perdóname que lo mío es probable porque está ahí en los periódicos. No soy yo que lo dije. Ni lo publiqué en los periódicos. Busque las redes sociales oficiales. Ni mande a. Pero perdóname. Es que lo oficial para mí son los medios de comunicación tradicionales. Mentira. Litín diario. El diario libre. No, no, no. Acento.com. Almomento.net. Eso fueron lo que fueron a la gira. Pero que ellos no publicaron en ningún momento que era la OEA que le iba a entregar el reconocimiento. Hermano, ¿cómo se lo hago entender a usted? Para que sea fácil. Yo poderse lo hacer entender a usted porque aquí está la información. En las redes sociales oficiales de los perremeístas, los que dirigen ese partido. Ah, hombre. Y del gobierno. Del gobierno. Pero eso no es un órgano oficial. El gobierno. No, no. Pero los seguidores del PRM. No, no. Eso no es una institución. No, no. El gobierno. El gobierno. Pero vamos a buscar la presidencia de la república. Búsquelo. El gobierno. Quiso dejar dicho que era la OEA que lo estaba premiando. Hola. Se le cayó. Fue. Hola. Adelante. 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 Te va a poner ronco, David, de tanto discutir con Luis Abinadén. Eso es parte de la dinámica, mi amor. Pero, mi amor, no discuta tanto con José, que José te está enseñando con pruebas. Mi amor, si no te gusta, ponte a ver novela o muñequitos. No, pues sí. A esta hora dan muñequitos en todas partes. Acontece que está poniendo novela y muñequitos. Ponte a ver novela y muñequitos. Dele ahí, dele ahí. No fuña la paciencia. ¡Pobla! Saludos. Saludos a usted. Felicidades por su programa. Gracias. Muchas gracias a su orden. José. Dígame, señor. Una pregunta. Como tú estás muy enterado. ¿Cuál es más grande como partido del PLD? El PLD. El PLD. Una. La otra. Todo lo que se huele a Leonel es como si te salió el diablo a ti. A eso sí es verdad. ¿Que todo? Todo lo que se huele a Leonel es como si te salió el diablo. A mí no. A mí no me agrada a Leonel. Y punto. Esa es una posición mía como persona. Ahora, yo lo estoy difamando. Pero que tú tomas lo bien. Pero, perdón. He difamado a Leonel. Estoy difamando a Leonel cuando digo que no me gusta a Leonel. No funciona para que lo hagan bien, no para que lo hagan mal. Bueno, pero esos son problemas de ustedes de los partidistas. Luche usted porque él haga buena propuesta. Correcto. ¡Hola! Saludos. Ok, ok. Ahí está. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, presidencia de la república. Si les falta valor, cojan para acá. Atención, Homero, que estamos así, ve. Timbí. Rebozados, pero hay un problema, Homero. Lo producimos en cantidad industrial. Y si quieres tu ching, ve a llegarle allá a Mayella, a La Vega. En la Pedro Arrivera. Sí, que está ahí en la Pedro Arrivera. Y si quieres ir a Miami, también está por allá. Lleguen a Mayella. Está repleto de vehículos nuevos, Mayella. Sí. Dale ahí. Pausamos. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro.